Música Lamentablemente compas, una simbra de puente colapsó en esta construcción del mal llamado tren maya. Lamentablemente hay dos trabajadores heridos. Por cierto, este video no es apto para boboceros ni para adoctrinaditos que siguen defendiendo estos megaproyectos que son igualitos al PRIAN o al Narcoprián. Así que mejor evítense comentarios porque los voy a estar bloqueando. A mí no me importa su pinche opinión. Más que de la gente inteligente que conoce sobre el tema. El simbrado de un puente en construcción del tramo 6 Tulum-Chetumal del llamado tren maya colapsó en la localidad de Pedro Antonio Santos, municipio de Bacalar, allá en Quintana Roo. Lugar en el que se reportaron al menos dos trabajadores heridos. Fíjense nomás, quedaron aplastados por una parte de la estructura. O sea, ni quiero imaginarme lo terrible. Y hay imágenes que no voy a compartir, por cierto. Las lesiones ocurrieron luego de que un grupo de varillas colapsó mientras los trabajadores estaban construyendo un muro a escala. Y los hombres quedaron atrapados según reportes iniciales a través de Aristegui Noticias. Ambos sujetos fueron rescatados y posteriormente trasladados al hospital de Bacalar. Uno de ellos sufrió una lesión en el ojo. Caray, el incidente ocurrió el pasado jueves 8 de febrero. Hasta el momento las inútiles autoridades federales no han querido emitir ningún comunicado sobre lo ocurrido. Y estaba comentando Orseta Belán y que le mando un saludo, así como también activistas, entre otras organizaciones. El suelo de esa zona no está hecha para este tipo de construcciones, compas. O sea, le metieron un montón de porquería al suelo sabiendo que existen cenotes que pueden hasta provocar socavones porque es una zona húmeda. Hay humedales, para que me entiendan, cabrones. Pero la pinche gente es capaz de inventarse un pinche relato. Y perdón por las groserías, pero me da un chingo de coraje porque vean el riesgo que siguen padeciendo trabajadores. Que entiendo que tengan que buscar trabajo. Pero de esta manera no, porque ponen en riesgo más su vida, su integridad. Y al rato también las del pueblo o del llamado pueblo bueno que vaya a usar ese pinche tren. Para que me entiendan. Y un día va a haber un pinche colapso y estaremos hablando peor que lo que ocurrió en Tláhuac, compas. Porque imagínense la magnitud de lo que podría pasar. Pero bueno, esto es lamentable. ¿Hasta cuándo van a prender estos pendejos, sobre todo los boboceros, los adoctrinados, que le siguen dando luz a este mal gobierno? Porque no son autocríticos. Porque también este mal gobierno sigue haciendo un montón de cosas terribles. Aunque digan, es que ya hicimos las reformas, las reformas para la constitución. O sea, no, solamente va a ser letra muerta, compas. Porque mientras tanto sigue este tipo de megaproyectos afectando a los demás. Pero bueno, hasta aquí dejo la información. Porque no son solamente los seres humanos, también los animales como el jaguar. Ya han visto las imágenes del jaguar. Saludos.